Se dice que las viudas negras seducen y matan a sus parejas, y efectivamente es algo que podríamos creer de la despampanante Natasha Romanoff. La viuda negra del universo cinematográfico de Marvel hace vibrar y palpitar los corazones de todo aquel que ve las películas, aunque lo cierto es que este personaje, como todos, también tiene un corazón que lata aceleradamente cuando está enamorado, y también ha roto bastantes otros dentro y fuera de la pantalla y de las páginas de los cómics. Esta ocasión en Atomo Network nos echaremos un clavado en los romances que ha tenido este enigmático y sexy personaje a lo largo de su historia. Yo soy Ileana, y antes de comenzar, no te olvides de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal para tener los mejores análisis de tus películas favoritas. ¡Comenzamos! Alexei Shostakov Alexei, un exitoso piloto de pruebas ruso, se casa con Natasha, una gran bailarina. Y todo era miel sobre hojuelas hasta que Nat descubre que su esposo murió pilotando un cohete. Destrozada por su pérdida, ella se enfoca en su entrenamiento en la habitación roja, donde finalmente se gana el título de la viuda negra. La muerte de Alexei fue una gran farsa de la KGB, ya que la Unión Soviética se da cuenta de que necesitaba su propia versión del Capitán América, razón por la que Alexei fue elegido para convertirse en el Guardián Rojo, transformando en él todo lo que alguna vez Nat amó. Obviamente ella no sabe que su amado sigue vivo, por lo que más tarde ella se iría a Estados Unidos como espía, donde cambiaría de bando para formar parte de los Vengadores. El Guardián Rojo, junto con el coronel Ling, se enfrentan contra los Vengadores para proteger un arma secreta china, luchando con la viuda negra y el Capitán América. En esta batalla, Nat cree notar algo familiar en él, por lo que el Guardián Rojo le revela su identidad. No obstante, Ling, quien inicialmente era su aliado, dispara a Alexei mientras él trataba de salvar la vida de su amada, a costa de su propia vida. Tiempo después nos enteramos que Alexei sobrevivió. Hawkeye, Black Widow y Hawkeye fueron presentados en la serie Tales of Suspense, ella en el número 52 y él en el 57. En este número, Clint es un prófugo de la justicia y en su huida se topa con un auto que lo ayudará a escapar. Al subirse, descubre que quien conduce es la viuda negra, momento en el que él queda cautivado por su belleza. Desde entonces, este par va y viene continuamente. Ha sido un romance de más de 50 años. Ambos personajes se definen por el gran dolor que sienten y se han apoyado en el otro para aliviar ese dolor, pues saben que cuando las cosas están difíciles, siempre tendrán el apoyo del otro. Clint y Nat han demostrado ser muy maduros con respecto a esta situación. De hecho, en el cómic Secret Avengers 3, en una plática que Hawkeye tiene con pájaro burlón, él le dice que aunque sean exes, viuda negra y él pueden trabajar juntos porque son profesionales. Ellos estuvieron comprometidos y a punto de casarse, pero ella terminó el compromiso para seguir en la búsqueda de convertirse en una justiciera. Como todos sabemos, en las pelis nunca se menciona nada al respecto. Tiene esposa e hijos, una familia a la que ama, mientras que Nat y Hulk están enamorados. Daredevil. Matt Murdock. A quien mejor conocemos como Daredevil, es un superhéroe quien durante su adolescencia trató de evitar que un camión atropellara a un hombre ciego empujándolo fuera del camino. El hombre se salvó, pero desafortunadamente, Matt fue expuesto a los químicos que el camión transportaba, provocando la ceguera que lo caracteriza. Asimismo, se dio cuenta que sus demás sentidos habían sido amplificados, abriendo camino a su etapa como superhéroe. Años después, Matt conoce a la bella Nat, y al poco tiempo comienzan a tener una relación. Esta relación tuvo muchas altas y bajas, pero lo que perdura es una relación entre dos personas maduras y civilizadas, que reconocen y agradecen lo que tuvieron, pero lo más importante, que tenían claro hasta dónde iba a llegar. ¿Lo que nos dejaron? Una cabecera compartida que duraría de 1971 a 1975. Hércules. Tras su ruptura con Daredevil, Viuda Negra se muda a Los Ángeles para liderar un nuevo grupo de superhéroes llamado Los Campeones, integrado por Ángel y Hombre de Hielo, ambos personajes antiguos X-Men, Ghost Rider, Estrella Obscura y Hércules, con quien tuvo un breve romance. Y digo, ¿a quién no le gustaría tener a un dios en su lista de ligues? Nadie te juzga, Natasha. Suponemos que este romance ocurrió por el constante contacto que tenían al trabajar juntos, y además eran muy buenos amigos, y aunque no duró mucho, continuó tras la disolución del grupo. Una vez que la relación había terminado, ambos siguieron adelante con otras lindas relaciones, aunque recordaban su amor con mucho cariño. De hecho, en el cómic de 2010, Hércules Fall of an Avenger número 1, la Viuda Negra descubre al dios como sexy. Lo bueno que salió de esta relación y de la disolución del equipo, es que Nat regresó a ser parte de los Vengadores, donde con el tiempo también se probaría como líder y se convertiría en la Viuda Negra que conocemos hoy. Capitán América. Esto sucede en un futuro donde los Vengadores han muerto, y sus hijos deben ser protegidos de los villanos. El cómic donde esto sucede se llama Next Avengers, y es Tony Stark quien cuida de los hijos de sus compañeros, y uno de ellos es James Rogers. ¿Acaso el apellido te suena familiar? Pues James es hijo de Steve Rogers, el Capitán América, y de Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Cuando parecía que los Vengadores habían vencido a todos los villanos, muchos de ellos siguieron con sus vidas y tuvieron hijos. Por ejemplo, Thor tuvo una hija llamada Torun, Hawkeye tuvo un hijo llamado Francis, Black Panther y Ororo Monroe, reyes de Wakanda, tuvieron un hijo llamado Azari, y Hank Pym y Wasp tuvieron un hijo llamado Henry Pym Jr. Tiempo después, Ultron atacó, y el padre de James fue el primero en caer. Y dramáticamente, antes de morir, Steve le pide a Tony que aleje a los niños de Ultron. Es curioso pensar que Alexei, el primer esposo de Nat, fue entrenado para ser como una copia del Capitán América. Así que podremos decir que ella, bastante lista, se quedó con el modelo original. Hulk Este romance toma lugar en el universo cinematográfico de Marvel. En la primera película, Nat parecía que le asustaba la transformación de Hulk, pero para la segunda peli ya se veía con más control. En un principio, parecía que ella sentía un vínculo por lo difícil que era para él lograr una vida normal, tal como lo había sido para la misma Nat. Pero con el tiempo, ese vínculo, o compasión como lo quieran llamar, se convirtió en amor. Hay una escena en la que Nat ayuda a Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, a controlar su ira y volver a ser Bruce Banner. Y en ella es donde pudimos empezar a notar el amor que existía entre estos personajes. En realidad, poco se sabe de cómo nació el afecto entre estos dos. Fue una muy inesperada, pero sin duda, una muy linda nueva pareja, nunca antes explorada en los cómics. Doctor Von Doom, aunque normalmente lo conocemos por ser el archienemigo de los cuatro fantásticos, también ha tenido apariciones con los X-Men y otros superhéroes de Marvel, tal como lo pudimos ver en la miniserie Marvel 1602, donde nos introducen a un mundo alterno en la época isabelina, donde superhéroes y supervillanos de Marvel existen y se mezclan con acontecimientos históricos. En 1602, Natasha era un agente secreta trabajando para la reina a través de Sir Nicholas Fury, y fue contratada junto con Matthew Murdock para proteger el tesoro de los Caballeros Templarios. Sin embargo, ella termina traicionando a Matt porque estaba secretamente enamorada del Doctor Von Doom, tirano y gobernante de Latveria. Cuando Doom es desfigurado por un rayo, Natasha es quien se queda a su lado para ayudarle, solo que Doom termina matándola por haberlo cuestionado. Definitivamente no fue la relación más exitosa de Nat, Iron Man. En Ultimate Marvel Universe, la viuda negra tiene una relación mucho más cercana con Iron Man. Ellos empiezan a tener una relación en cuanto ella llega a Estados Unidos. La relación crece al grado de que la pareja estaba a punto de casarse, solo que esta etapa de Nat, pues no era la más honesta que digamos, debido a que todo este tiempo ella había estado manipulando a los Avengers y planeaba destruirlos. Sin embargo, ella fue asesinada. El corazón de Tony quedó destrozado, y si no fuera poco, después de la muerte de Natasha, un video sexual de la pareja fue difundido en internet. Nat seguía lastimándolo desde la tumba. En fin, estas fueron algunas de las relaciones románticas más interesantes de la viuda negra. ¿Cuál te gustaría que se retomara en su nueva etapa cinematográfica? Cuéntanos también qué romances nos hicieron falta. Yo soy Ileana, nos vemos en la próxima y recuerda que Atomo Network es la comunidad de fans y geek en español más poderosa de YouTube. Gracias a ti. Hasta pronto. Bye.